Tenía muchas ganas, Andy, de escucharte. Ya se me hizo. Ya estamos en Facebook. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Si les parece, vamos a dar inicio. Buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos sean todos. Esta noche nos reúne un tema muy importante que tiene preocupados y ocupados, en el más estricto sentido de la palabra, no solo miembros del pueblo judío, tanto dentro de Israel como en la diáspora, sino además a la opinión pública internacional. Por supuesto, me refiero a los nuevos enfrentamientos y conflictos que se vienen desarrollando en territorio israelí. Para ello, hoy contamos con la presencia de nuestro amigo y colaborador en México, el maestro Andy Faúl. Buenas noches, Andy. Qué bueno tenerte con nosotros para que podamos tener un panorama más profundo y puntual acerca de esta problemática. Buenas noches. Era un gusto estar con ustedes, con la Keilah. Gracias por la invitación. Al contrario. Antes de darte la palabra, si te parece pertinente, quiero agradecer enormemente la iniciativa del señor Dov Mareina, presidente de Ramad Shalom, así como a la Keilah Shkenazi, la Sofnut y al Keren Ayesov, por promover y facilitar nuestra reunión el día de hoy. Y por supuesto, quiero hacer lectura de tu trayectoria profesional y de tus intervenciones como educador en nuestro país. Andy Faúl es sociólogo, educador y conferencista. Es licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tiene un máster en el área de judaísmo contemporáneo por la Facultad de Humanidades en la Universidad de Brea de Jerusalén. Andy es experto en temas de judaísmo, identidad judía e historia del judaísmo. Ocupó el cargo de director para Iberoamérica de la Organización Sionista Mundial. Es historiador y funge como acompañante educativo de la delegación mexicana en la Marcha por la Vida. Fue representante para Uruguay del Departamento de Educación de la Agencia Judía entre 1999 y el 2002. Asimismo, desempeñó altos cargos de dirección y coordinación educativa en instituciones comunitarias en Israel, entre las que se cuentan la OSM y la Agencia Judía. Así como también en Argentina, entre los cargos, fue director del Departamento de Juventud de la AMIA, además de todo lo antes mencionado, publica artículos y dicta cursos sobre las temáticas relacionadas con sus áreas de especialidad, es educador independiente, dirige AF, Iniciativas Educativas, y es codirector del sitio web www.judaismolaico.com. En la actualidad, se desempeña como Sheliach de la Agencia Judía, CDI, Maccabi Atzair y Ashomera Atzair en México. Bienvenido de nueva cuenta, Andy. Es un honor contar contigo el día de hoy, y ahora sí, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Adela. Realmente es un placer poder compartir con ustedes estos momentos, y platicar, dialogar, entender, y como dijiste bien, mi área es la educación. Adela, entonces, lo que voy a intentar hacer con nuestro público, es poder contarles lo que pasa, entender lo que pasa, que es muy complejo, entendiendo, como te dije, que no represento a nadie. Me represento a mí mismo, no represento a las instituciones en las que trabajo, no represento al Estado de Israel, como dijimos antes, el que quiere puede llamar al amigo Tzui, al embajador de Israel, si quiere la postura. Yo les voy a contar, desde mi visión de entender el conflicto, de Israel, de Israelí, vivo en Israel, y de Yerushalmi, soy también hace casi 30 años ciudadano de Israel y de Jerusalén, entonces puedo entender cuando se habla de ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas problemáticas, entonces la idea es compartir un poco, desde una visión objetiva, como dijiste tú antes, Adela, desde una visión entendiendo lo que pasa, no diciendo hay buenos y hay malos, sí los hay, pero no vamos a decirlo, y también no haciendo apologética, porque de eso no se aprende, se aprende cuando uno entiende, entonces esa es básicamente la idea de compartir estos momentos. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Porque realmente creo que todos nos sorprendimos, incluso Israel, empecemos por esto, incluso Israel se sorprendió de la violencia de esta nueva vuelta, de esta nueva versión del enfrentamiento con Hamas. Empecemos por eso, ¿sí? Esto no es nuevo, ya venimos bastante aprendidos de estas vueltas violentas, los voy a llamar así, por llamarla de alguna manera, Sibubim, como se dice, Sibubayalimut en hebreo, nos acordamos del 2014, nos acordamos del 2016, nos acordamos de varios enfrentamientos, incluso más atrás, podemos irnos al 2012 incluso, de tener un déjà vu, como se dice Adela, de esta ya la pasamos, esta es más violenta en particular, y ahora vamos a ver por qué también. ¿Dónde comenzamos? Y vamos a hacer un pequeño panorama, ¿sí? De los últimos acontecimientos. Yo lamento, no me voy a poder meter en el conflicto, no voy a analizar el Hamas, y no voy a analizar la interna Palestina, simplemente lo voy a nombrar, porque si no estamos acá, hasta recién pasó Shavuot, nos podemos quedar hasta Shaveab, más o menos, pero no es la idea. Comencemos por algunos puntos que quizás no son tan claros, o no aparecen tanto. Y esto para entender, más allá de cuántos misiles se tiraron, si quieren saber, ya vamos por 3.500, o sea, no es ningún juego esto, ningún juego. Cayeron cerca de mi casa, como les dije, vivo en Yerushalayim, cayeron cerca, o sea, relativamente cerca, y esto no es ningún juego. Aquellos que entienden los pobres palestinos, o sea, entendamos que tiran misiles, que matan gente. Simplemente. Entonces, ¿cómo empieza esto? Empieza porque habían programadas elecciones, empecemos así, en la Autoridad Nacional Palestina, para el mes de mayo, para ahora. Estaban planificadas, y estas elecciones, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, por distintos motivos, entre ellos, porque posiblemente iba a parar las elecciones, las canceló, las canceló. Era muy probable que estas elecciones las iba a ganar el Hamas, el Hamas, en la Cisjordania, estamos hablando, en Yehuda, Bellón, no estamos hablando de Gaza ahora. La Autoridad Palestina es fuerte relativamente en la Cisjordania, en Judea y Samaria, y las elecciones fueron suspendidas, canceladas. Hace 14 años ya, las últimas fueron en el 2006, 15 años, que no se hacen elecciones a la Autoridad Palestina. ¿Por qué? Básicamente por el miedo de que jamás tome el poder, democráticamente. Y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta para entender la dinámica de lo que está pasando. El Hamas, al Hamas, le puso muy nervioso, por decir de alguna manera, que se hayan suspendido, o se hayan postergado las elecciones, que iban a ganar. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero fueron canceladas. También por una cuestión geopolítica, está Estados Unidos detrás de esto, que no quieren que el Hamas gane las elecciones. Número uno. Número dos, como ustedes saben, hace unos días terminó el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es el mes sagrado en el Islam, en donde los musulmanes ayunan durante un mes. Está ahí del Fiter, que es el final. Y es un mes muy sensible en todo el mundo islámico. Que quede muy claro, en todo el mundo islámico es un mes muy sensible y, por supuesto, en Israel. En Israel, tengamos en cuenta algo que es importante. Un 20% de la población israelí, de los ciudadanos israelíes, son árabes, en su mayoría musulmanes. Estamos hablando de alrededor de dos millones de personas, más o menos, sin contar los palestinos. Y esto es muy importante, porque los palestinos son aparte. O sea, en este caso, aparte, ¿por qué lo llamo aparte? Porque ellos no son ciudadanos del Estado de Israel. Estamos hablando de alrededor de otros cuatro millones de personas que viven en la zona. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? En toda esta población, en estos seis millones de personas, prácticamente, que viven en lo que llamemos, por llamarlo de alguna manera, Eretz Israel, viven alrededor de seis millones de musulmanes. ¿Estamos qué? Es un tema complejo y delicado. Entonces, este mes es bien complicado el Ramadán. Número dos. Entonces, ya sumamos uno más uno. Número tres, habrán escuchado de Jake Jarash. Jake Jarash es el barrio donde querían, según la televisión y los medios, querían echar a las pobres familias palestinas porque no pagaron su renta. ¿Ok? Esa es la narrativa oficial. Vamos a ponerlo bien en claro. Jake Jarash, lo conozco muy bien, es en la colonia de al lado de mi colonia. Conozco muy bien, es una zona muy bonita, relativamente muy bonita de Jerusalén Oriental. En donde, ¿cuál fue el problema en este caso? En el año 48, cuando termina la guerra con Jordania y se firma la tregua, Jerusalén, como saben todos, queda dividida en dos, Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental. Jerusalén Oriental quedó en manos de Jordania y se evacuó a toda la población judía. ¿Está bien? En Jerusalén Oriental y Jordania no quedó nada de población judía. Y del lado occidental muchas familias y muchas personas árabes, musulmanas, o pasaron o fueron trasladadas a Jerusalén Oriental y sus casas fueron ocupadas por judíos. Así como la casa de judíos que estaban antes en el barrio de Jake Jarash o Shimon Atzadik si alguien conoce por ese nombre, las casas judías que eran judías anteriormente fueron ocupadas por familias árabes. Entonces fue como un intercambio. ¿Qué pasa? Cuando viene la guerra del 67 y Israel conquista, administra, recupera, como quieran llamarlo, Jerusalén y la unifica, Jake Jarash queda bajo soberanía israelí bajo en el distrito de Yerushalayim, en el nuevo distrito aumentado de Yerushalayim. Entonces, a partir de ese momento es vigente ahí la ley israelí. Ahora, ¿qué pasó? Había como un acuerdo tácito de que no había demandas, pero no había nada firmado, nada estipulado. No había demandas ni de los palestinos sobre sus casas en Jerusalén Occidental ni de los judíos sobre sus casas en Jerusalén Oriental, ¿sí? Como para mantener un estatus quo de alguna manera. ¿Qué pasó? Hace algunos, en los años 80, por decir así, aparece una ONG de la derecha financiada por capitales muy grandes de Estados Unidos que empiezan a demandar las propiedades judías en Jerusalén Oriental y en particular en Jake Jarash. No voy a entrar en Shimonat Zadik, no voy a entrar en el detalle, pero empiezan a demandar estas propiedades en la justicia israelí y la justicia israelí interviene porque si le piden interviene, o sea, era un acuerdo tácito político, no era un acuerdo legal y le da la razón a esta ONG, a estas familias que demandaban sus casas y al final se lleva a un acuerdo de que pasan a propiedad judía, pero las familias árabes palestinas pueden quedar viviendo. ¿Pero qué pasa? Pagaron la renta o no pagaron la renta no es el punto en este caso, creo yo, sino el punto es el tema de la sensibilidad política que tiene el tema. Entonces, ¿qué pasó? Como vieron hace dos, tres semanas, intentaron sacar a estas familias de estas casas. De nuevo, si es renta o no, es otro punto. El tema es que es un tema conflictivo. Entonces, en Cheik Jaraf se enciende muy rápido la mecha y empiezan los conflictos, ¿está bien? Que quieren echar las familias palestinas porque no pagaron la renta y no, pero hay un tema político importante que cada tanto se enciende. Cada tanto se enciende en Cheik Jaraf entre grupos palestinos, árabes de Jerusalén oriental y grupos de derechas judíos. Y hace poco vimos que el flamante diputado Ben Rier, que es un neofachista en todo sentido, puso ahí como su oficina, como marcando presencia y lo que encendió más los ánimos. ¿Estamos? O sea, fíjense cómo vamos sumando cosas, sumando cosas. Entonces, se encendieron más los ánimos con este punto. Número dos, número tres. Número cuatro, para el que sepa o no sepa, Ramadán, los días importantes en el Islam del rezo son los viernes, viernes al mediodía, y en Ramadán hay decenas de miles de personas que vienen a las mezquitas, a la mezquita de la Aqsa a rezar. Ya estaban los ánimos caldeados, por razones de seguridad Israel limita, digamos, de alguna manera el paso o los accesos a las mezquitas, la policía, a veces teniendo en cuenta la sensibilidad política del tema y a veces no, y lo, y le limita a los árabes que salían del rezo, sentarse en, si conocen la puerta de Damasco, ahí generalmente se sientan los jóvenes cuando salen del rezo, por cuestión de seguridad la policía dijo que no, cerró eso y también caldeó más los ánimos todavía y ahí se empiezan a tirar cosas contra la policía y empiezan los disturbios, empiezan a tirar piedras, palos, ahí en la zona de la puerta de Damasco. Súmele a esto y ahora vamos a entrar en el tema de Jamás, súmele a esto que tiraron bengalas en la mezquita, una de las bengalas pegó en un árbol, lo incendió, hubo un pequeño incendio, se incendió el árbol, nada más, no pasó nada, pero ¿qué pasa? el Jamás en este caso aprovecha y dice los judíos quieren incendiar la mezquita de Laksa, una absoluta mentira, pero que sirve muy bien a la propaganda. ¿Qué significa esta propaganda? El Jamás quiere apropiarse o quiere conquistar a la población árabe musulmana de la Cijordania y Jerusalén oriental, que son dos cosas distintas, no voy a entrar en detalle mucho, pero que entienden que son dos cosas distintas, la población musulmana de Jerusalén oriental son residentes de la ciudad y la población de la Cijordania no, o sea, los árabes musulmanes que viven en Jerusalén tienen ciertos derechos y obligaciones respecto al Estado de Israel, los palestinos que viven en Ramallah o en Abudís o en otras ciudades no lo tienen, ¿sí? Por eso son dos poblaciones distintas, pero que el jamás quiere sumarlos, ¿no? Porque tiene muy poca llegada. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cuántas cosas que se van sumando y el jamás empieza a amenazar, ¿sí? amenazar que 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 los judíos que si siguen así que los judíos quieren incendiar el AXA que no le permiten a los musulmanes rezar en forma libre que no pueden este que no pueden que los que la autoridad palestina en este caso no los defiende y no protege a su población este árabe y empieza a a a echarle ni al fuego como se dice en argentino, ¿no? Empieza a caldear los ánimos y a subirse a las protestas entonces amenazó incluso con este por esto que pasó en la mezquita y por por todo lo que pasó en la zona con tirar misiles a a Jerusalén amenaza pero bueno es una amenaza como hace siempre y ¿qué pasó? el el día 10 de de mayo el lunes pasado fue yo en Jerusalén fue el día de Jerusalén que también de nuevo es un día complicado en Jerusalén yo lo conozco bien de cerca ese día es un día bien complicado bien sensible para todos los que vivimos en Jerusalén sobre todo este y y ese día se hace tradicionalmente una marcha una manifestación que llega hasta el cótel y ese mismo día el jamás sorprendiéndonos a todos tira misiles a Jerusalén ok ok o sea consigue o aplica sus amenazas ok que nadie esperaba eso ¿está bien? o sea y los misiles para que tengan una idea cayeron a más o menos 10 kilómetros de Jerusalén probablemente a propósito pero este o sea no van a apuntar exactamente a Jerusalén ya tienen bastante capacidad de ser bastante certeros los misiles que tienen tienen misiles muy avanzados muy avanzados entonces ya no son los Kazan de antes si se acuerdan que hacían mucho ruido y no si o sea y no no eran tan mortíferos por decirlo hoy tienen misiles muy muy avanzados que pueden llegar hasta Jerusalén como ven este y llegan ok y llegan a Jerusalén sonaron las sirenas en Jerusalén y eso ya fue la línea roja como se dice en Israel y esa línea roja la la pasaron y ahí viene la reacción israelí que generalmente y esto es muy importante de entender este es una reacción que no es muy piadosa por decir de alguna manera no es piadosa ¿sí? o sea no es que misil por misil cuando pasa esto Israel reacciona y reacciona con todo lo que tiene y esto es un punto importante de entender cuando hablamos del conflicto este es un conflicto asimétrico ¿qué significa asimétrico? no es un ejército contra otro ejército no es un grupo contra otro grupo es un país que se defiende con sus fuerzas armadas contra un grupo terrorista mortífero uno uno en este caso porque también está el Hezbollah ya sabemos que pasó en el 2016 ok o sea es un es o sea cuando muchas veces y esto es un tema importante cuando se habla de asbara muchas veces hablamos de asbara ¿no? entender que el conflicto no es simétrico o sea no es que me tire una piedra y yo le tiro una piedra no, no no es así no es así yo tengo que neutralizar como país hablo en Israel yo tengo que neutralizar el peligro a mi población entonces este lo voy a hacer con todos los medios que tengo ¿está bien? no es que es un misil por un misil entonces yo lo voy a hacer lo voy a hacer digo Israel con todos los medios que tenemos y esos medios son casas esos medios son tanques esos medios son cañones esos medios son un ejército bien equipado medios tecnológicos que no se pueden creer prácticamente o sea intentando todo el tiempo no este lastimar o no o no o no lastimar a la población civil ¿está bien? los objetivos siempre son militares y por supuesto en una guerra o en un conflicto hay lo que se llaman daños colaterales que obviamente nadie los quiere a nadie le simpatizan cuando se mueren niños no no es algo agradable ni lindo pero es parte del conflicto lo mismo cuando mueren niños o o o adultos del lado israelí ¿sí? o sea acá está claro que el jamás siempre apunta población civil siempre entonces acá no hay entonces cuando yo digo que el conflicto es asimétrico hay que entender cuando dicen Israel usa una fuerza brutal o una fuerza desmedida usa lo que tiene contra el enemigo que tiene enfrente que o sea que tiene menos medios por supuesto por suerte imagínense el jamás con los medios que tiene Israel no me quiero imaginar entonces usa los medios que tiene ¿está bien? hay que defenderse hay que neutralizar la amenaza y va a usar lo que tiene y es así digo no estoy justificando la violencia que esté muy claro no estoy en contra de la violencia estoy a favor de la paz estoy a favor del entendimiento pero hay que entender la mecánica de un país atacado la mecánica la dinámica que se da cuando atacan a su población y qué es lo que tiene que hacer siempre la pregunta que uno se hace ¿qué pasa si en México por decir algo empiezan a caer misiles no sé de dónde ¿qué hace México? ¿qué tiene que hacer México? quedarse sentado esperar entonces digo acá yo traigo preguntas que que cada uno las me responderá a su manera muy bien entonces comienza este nuevo este nuevo círculo bélico este nuevo como se dice en hebreo en donde como dijimos ya el Hamas tiró alrededor de 3500 misiles que no es poca cosa no es broma misiles mortíferos que llegaron ya saben más allá de Tel Aviv esa capacidad tiene el Hamas y la Jihad Islámica son los dos grupos para que entendamos más o menos yo leo a los expertos calculan que dentro de la franja de Gaza la franja de Gaza estamos hablando de un territorio de 365 kilómetros cuadrados en donde vive alrededor de entre un millón y medio perdón y dos millones de personas con cero presencia israelí repito con cero presencia israelí desde el año 2005 el año que Ariel Sharon hizo la retirada de la franja los expertos calculan que hay alrededor de 20 grupos terroristas en la franja de Gaza más grandes y más pequeños por supuesto el más grande es el Hamas es decir lo que se llama la Jihad Islámica que son los principales actores hoy en día del conflicto pero hay otros más hay otros más que su objetivo es en en grandes términos destruir el Estado de Israel entonces y y y y y y trabajan constantemente para esto leí hace poco un un artículo que había fuentes israelíes de inteligencia que calculan que hay alrededor de 15.000 misiles en la franja de Gaza 15.000 ¿de dónde salen? contrabando fábricas internas este de de todo ¿sí? o sea este vienen por mar también entonces ahí ahí viene por ahí viene la cosa muy bien ahora ¿qué pasa? empieza el conflicto y empiezan los enfrentamientos bélicos ahora cuando empieza se sabe se sabe o sea sabemos exactamente cuándo y cómo empezó como decimos siempre nunca se sabe cuándo termina ¿estamos? y esto en general termina o terminó históricamente yo calculo que ahora también va a terminar igual en una tregua en un cese de fuego en un en una especie de acuerdo de 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 sí de tregua de no dispararse más ¿sí? la pregunta es ¿quién va a ser el primero en dejar de disparar? y acá viene la geopolítica ¿por qué? porque en esta vuelta hay un gran apoyo a Israel ¿sí? hay un gran apoyo a Israel se entiende incluso si vieron los periódicos también la OEA declaró hace unos días que el jamás es un al jamás como un organización terrorista es muy importante muy importante esa declaración o sea es una declaración política más que nada pero es muy importante a nivel público este era ahora ¿sí? después de cuánto hace que existe el jamás ya más de treinta y cinco años este y no cambió prácticamente su política simplemente agrega armas a partir de la intifada ¿se acuerdan de la intifada del año 2000? ahí empezaron los misiles ¿sí? para que tengan una idea ya veinte años de misiles llevamos veinte años de misiles o sea para que entendamos proporciones no es que empezó ayer o así desde el 2000 que caen misiles en Israel entonces esto es una cuestión geopolítica Biden está bien y esto que esté claro está apoyando a Israel pero por un tiempo más hay mucha presión todavía el Consejo de Seguridad de las Reyes Unidas no se pronunció se tiene que pronunciar pero por lo visto por lo visto esto voy a hacerlo por lo visto entre hoy entre mañana y pasado se va a llegar una tregua está bien ya Biden no va a aguantar más las presiones no quiere aguantar más las presiones también de su partido también de este también de de europeas y seguramente va a presionar Israel para que haya una tregua o sea ahora es importante hay una delegación egipcia egipcia es un buen intermediario entre Israel y Hamas hay una delegación egipcia en Israel que está intentando lograr una tregua los en grande el Hamas acepta la tregua Israel todavía no y ahora les voy a contar por qué entonces termino con con Estados Unidos entonces muy probablemente espero sí que entre un dos un par de días por ahí antes de Shabbat ya haya una haya una tregua este de nuevo una tregua hasta la próxima hasta la próxima entonces les decía Egipto este está mediando ahora está intermediando es un intermediador válido para los dos este Hamas aceptaría la tregua Israel no porque Israel aprovecha esto para destruir la infraestructura de Hamas o sea la idea para que entendamos que que hace Israel y por qué ataca en forma tan este masiva es porque quiere destruir la infraestructura ¿para qué? básicamente para postergar la próxima la próxima la próxima ola ¿sí? postergarla lo más posible porque está claro que no se así no se destruye el Hamas no se termina con todo el armamento y la logística que tienen simplemente hay que aprovechar esta esta ola para destruir la mayor infraestructura de Hamas posible para hacer que el próximo la próxima vuelta sea la más tarde posible entonces es por eso que Israel no acepta la tregua hoy ¿está bien? porque está en posición de ganar como vieron siguen tirando misiles pero muy pocos ¿sí? ya casi o sea según lo que leí también el 80% de la infraestructura del Hamas y de la YED fue dañada en esta operación va a quedar la franja de gas va a quedar destrozada hay que decirlo y hay que entenderlo va a quedar destrozada en muchos aspectos en muchos aspectos no solo en infraestructura incluso en los túneles que llegaron seguramente llegaron a leer que el Hamas creó una red de túneles a lo largo de toda la franja de Gaza para moverse que se llama el metro ¿está bien? que tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros y que se puede mover por debajo de la tierra ¿se acuerdan los túneles que pasaban a Israel antes que fueron ya anulados por Israel por suerte ya no tienen esos túneles eso ya se controló pero tienen una red de túneles increíble en la franja de Gaza que se pueden mover sin que Israel los vea porque son inteligentes nosotros somos inteligentes pero ellos también tenemos un sistema impresionante de observación en la franja de Gaza ¿sí? o sea entre drones satélites de todo se ve el movimiento de cada persona y obviamente esto se puede evitar solamente con túneles y la red de túneles es increíble que Israel conoce está bien que Israel conoce pero tiene que saber exactamente dónde están entonces se hizo un truco hace unos días para ubicar esos túneles y poder destruirlos entonces esto tenemos por un lado entendiendo que el Hamas no es como yo digo no son los defensores del pueblo palestino es un grupo totalitario islamista fascista de alguna manera violento terrorista que todo lo que quiere en su vida es la destrucción del Estado de Israel y en esos términos es muy difícil dialogar es muy difícil negociar es muy difícil llegar a acuerdos porque es una ideología muy radical se llama muy fundamentalista entonces hablar de los pobres palestinos en este caso no es correcto y que sepan que también que dos tercios de los muertos aproximadamente son milicianos son terroristas hubo también niños que murieron y mujeres que murieron y que no estaban involucradas que son parte que fueron parte del conflicto pero la mayoría de los muertos son milicianos o terroristas entonces eso por un lado digamos que va a llegar la tregua en pocos días esperemos probablemente el Hamas quiera antes de terminar sacar un atentado lo que se llama de exhibición un atentado grande esperemos que no lo logre pero esta es su ideología ¿está bien? como para decir no perdimos como para decir llegamos a la tregua en una posición de vencedores esto es lo que está haciendo entonces para cerrar este punto y entro al otro y después hacemos preguntas dudas comentarios lo que ustedes quieran el Hamas tiene como objetivo número uno la destrucción de Israel en forma violenta y por otro lado como dijimos su objetivo político en la Cisjordania en Judea y Samaria de de reclutar gente sobre todo jóvenes ¿está bien? sobre todo jóvenes radicalizados y que lo está haciendo a través de esto del AXA de Jerusalén el Hamas no había no se había relacionado con Jerusalén con las mezquitas con el AXA y ahora tomó esa bandera que es una bandera peligrosa porque es una bandera que convoca mucho a los musulmanes no solo de Israel sino de todo el mundo entonces está tomando esta bandera vamos a ver si lo logra esperemos que no pero se ve que ese es el es el objetivo al que quiere llegar ¿está bien? para después conquistar la Cisjordania como dijimos y poder realmente y poder realmente ser ser un un factor preponderante también en Judea y Samaria donde hoy la OLP la autoridad palestina es mayoría punto número uno el punto número dos y también muy muy preocupante que lo nombro en general es para un seminario entero pero es el tema de los disturbios adentro de Israel eso es muy muy preocupante por supuesto como dijimos antes empezaron en Yerushalayim ya se calmaron en Yerushalayim en gran medida pero empezaron ahí y empezaron con todo esto pero ¿qué pasó? a partir de 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 los bombardeos y a partir del conflicto con el Hamas la población árabe de Israel que dijimos son alrededor de dos millones de personas un 20% de la población se empezó a hacer vandalismo empezó a hacer vandalismo estamos hablando de grupitos que quede muy claro estamos hablando de pequeños grupos pero violentos radicales jóvenes en general que no están en concordancia con el pensamiento de la mayor parte de la población árabe israelí que es gente que es gente que se está intentando integrar la sociedad israelí ser parte de la modernidad israelí ser parte del progreso israelí la mayoría quiere esto pero hay grupos también en la parte judía ahora vamos a hablar que no quieren esto ¿está bien? entonces en los últimos años hubo un yo llamaría un descuido en lo que es la delincuencia en el sector árabe joven aumentaron los índices de delincuencia muy muy fuerte sumado al radicalismo que suman estos factores que suman estas situaciones y los radicaliza y los saca a la calle a manifestar a hacer lynch como hicieron y quienes se les enfrentaron en la calle grupos de la derecha de la ultra derecha vamos a llamar israelí son los grupos como se llaman la familia que está muy claro ahí que son la barra brava de Betar Yerushalayim del equipo de fútbol y hay otros grupos caanistas que ganan de esto que ganan adeptos que ganan fuerza ¿está bien? y esto no hay creo que no es ningún secreto esto vino fortalecido en gran medida por los esfuerzos que hizo nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu de hacer ingresar a la ultra derecha al parlamento israelí hoy tenemos un grupo muy fuerte de ultra derecha xenófoba racista homofóbica en el parlamento por intereses políticos 100% no es que les agrade a Netanyahu no son sus su gente de confianza y de preferencia pero por cuestiones políticas hizo fuerza hizo los juntó los fomentó y hizo que el partido este lo que es la accionuta de Atit se llama Smutrich Benvire Wuppstein y otros que son realmente la ultra derecha algunos son caanistas y seguramente a muchos les suena este concepto del caanismo entraran al parlamento y hoy tengan como se llama por ser parlamentarios tienen una hay una palabra que no me sale tienen como permiso de hacer ciertas cosas que el resto de la gente no puede y esto fomentó mucho el crecimiento y la legitimidad de la ultra derecha israelí que es pequeña si seamos correctos y conscientes es pequeña la inmunidad inmunidad parlamentaria tienen esa es la palabra que nos salía se fortalecieron mucho se les dio legitimidad legal o sea ahora son parlamentarios del estado de israel pero son lo que llaman hebreo virionim son matones son vándalos son gente violenta gente radical gente que si se acuerdan de Baruch Goldstein que entró en la mezquita en Gebrón y mató a los que estaban rezando ahí hace ya muchos años que son admiradores de él o sea gente realmente que es los costados como se dice los 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 bordes de la sociedad pero que cuando hay situaciones así aparecen y son fuertes y son radicales y reclutan gente sobre todo jóvenes que jóvenes estoy hablando del lado judío jóvenes desocupados o o desplazados de alguna manera o o marginales gente que está al margen de la sociedad pero que se junta que esta ideología los junta la ideología del odio la ideología del racismo la ideología de la homofobia la ideología anti etcétera y bueno y ahora como les dije tienen legitimidad parlamentaria eso es bastante peligroso de alguna manera porque pueden evitar ciertas cuestiones legales al hacer sus cosas entonces estos grupos salieron a enfrentarlos los vándalos árabes salieron enfrentando los vándalos judíos y tenemos lo que tenemos en las ciudades mixtas ¿está bien? sobre todo en las ciudades mixtas si sabemos en Israel si conocemos hay cinco ciudades mixtas que tienen entre un 25 y un 30% de población de minoría de población árabe que en grande para que tengan una idea son Jerusalén Lod Rambler Tel Aviv Biafo Haifa y Acoacre son las cinco ciudades que tienen un gran porcentaje de población árabe musulmana y ahí si se dan cuenta si leyeron fueron los principales focos de disturbios de lynch de saqueos de incendios de desmanes de destrozos y de enfrentamientos entre grupos judíos y grupos de árabes entonces eso es muy preocupante es una es un problema de muchos muchos años de de desidia de dejadez de no de no trabajar con la población árabe sobre todo este y sacarla adelante o sea lo que están haciendo básicamente es sacar afuera su enojo sacar afuera su su disgusto sacar afuera sus todas sus todas sus sus emociones perdón y entonces este esto a mí por lo menos o sea a mí me preocupa mucho ¿por qué? porque como les dije lo del jamás va a terminar mañana pasado en tres días va a terminar hasta la próxima ¿sí? porque acá no hay y acá hay hay una cuestión este de Israel que se maneja en forma táctica y menos estratégica este responde a lo que a lo que pasa pero no hay una visión más estratégica de qué hacer si es que hay algo para hacer pero sí pero acá falta esa visión estratégica con la franja de Gaza desde hace 20 años falta esa visión estratégica y lo que va a ser más difícil de resolver quizás o de o de o de de curar las heridas es esto interno israelí porque los que muchos años fueron vecinos y se trabajó por la convivencia y por la paz y por el entendimiento de un día para otro un vecino le tira una bomba molotov al otro ¿sí? en ciudades como Lod y Ramble pasó esto que digamos que se trabajaba muchísimo yo sé conozco muchos proyectos que se trabajaba mucho para la convivencia para que tengan una idea en la zona de Lod un tercio de la población es árabe o sea no es poca gente es una ciudad pequeña pero no es poca gente que se trabajó mucho para poder llegar a un entendimiento a una convivencia a proyectos a paz y esto se rompió en un día se rompió en un día porque un vecino le quemó el carro al otro o le rompió la casa o el negocio la tienda y realmente eso es muy muy preocupante a nivel social israelí y esto va a tardar más en curarse esto esto implica una política acá así va a haber que pensar qué hacemos con esto o sea ya no es es un tema militar no es un tema de seguridad es un tema social es un tema de entender de entender qué está pasando con esta población de este 20% de la población y por qué hace esto ¿sí? o sea desde cuando o sea ya tuvimos veces anteriores pero por qué por qué por qué pasan estas cosas por qué se suman a estos disturbios tan fácilmente ¿sí? de un día para otro ¿por qué son tan violentos? este que digamos que realmente aquí hay hay un tema muy muy complicado ¿qué más? ¿qué más les puedo contar? y ya con esto voy terminando y después pasamos si quieren a las preguntas me anoté algunas cositas ah y lo último sí que juntando las dos cosas muchos ahí veo alguna que otra pregunta después me las dices bien todas Adela para gracias me gustan las preguntas ayudan mucho y nos enriquecen a todos así que todo el que quiera por favor con gusto vi en algunos lugares ¿sí? yo esto más o menos lo que les cuento es de lo que puedo leer de lo que puedo entender o sea no yo no me baso en la televisión mexicana mexicana-argentina o lo que sea obviamente para entender el conflicto porque es absolutamente parcial o sea mueren palestinos por ataques israelíes buenos y malos está bien no es así como vimos no es así muchos de los muertos como dijimos eran terroristas que tiraban misiles a población civil ok entendamos el contexto entendamos por qué Israel ataca o por qué por qué murieron estos y y una de las preguntas que se hacen los comentaristas o los politólogos es qué influencia va a tener todo esto qué influencia va a tener jamás en la población árabe-israelí que este es un punto muy importante que hoy hoy es una pregunta y nada más ¿sí? pero si se radicaliza la población o sea hay un pequeño grupo islámico si escucharon hablar de Rahm si Rahm es un partido que tiene cuatro mandatos que es cuatro mandatos en el parlamento israelí que es un grupo islámico moderado que estuvo coqueteando para entrar en los gobiernos por lo visto por lo visto no va a entrar en ningún gobierno y si ya me adelanto a la pregunta sí estimo que va a haber quintas elecciones sí estimo que va a haber quinta vuelta de elecciones en Israel en octubre ya están viendo fechas para después de los haguín y a ver hay un pequeño grupo islámico ¿está bien? entre la población israelí la mayoría en general de los árabes israelíes son gente liberal por llamarla de alguna manera hay un grupo islámico pequeño moderado hay que ver si el Hamas puede apropiarse de este grupo y ahí sí va a ser más complicado porque ya va a ser tener al Hamas tener un grupo terrorista dentro de Israel ¿qué va a pasar con eso? no sabemos no sabemos pero si es intención del Hamas también están pensando estratégicamente en la población árabe de la Cisjordania en la población palestina y en la población árabe israelí la población israelí va a ser más difícil seguramente va a haber algún grupito pero en los territorios en la Cisjordania ya son mayoría o sea por lo menos a nivel político son mayoría y ese es un tema complicado o sea ¿por qué? porque y con esto termino porque ahí sí si llegan a ganar las elecciones ya no va a haber con quién hablar si hoy decimos que no hay con quién hablar y es Mahuda Váz que se supone que es una persona pragmática que está dispuesta a negociar que reconoce a Israel si lo cambia el Hamas no va a haber más de esto entonces wow ¿qué pasa acá? hay un dilema complicado termino con esto querida Adela y si hay preguntas dudas te agradezco muchísimo Andy te agradezco muchísimo sí hay algunas preguntas las voy a formular conforme fueron apareciendo si te parece pertinente me parece bien ¿de dónde saca jamás tantos misiles? ¿quién los financia? nos pregunta OPPO A12 no tiene nombre pero ¿de dónde saca jamás tantos misiles? ok hay varias fuentes primero vamos a poner las cosas en claro ok jamás es un grupo sunita radical salafista ok es un grupo sunita radical como ustedes saben en el mundo islámico en grande en grande hay sunitas y shiitas la mayoría son sunitas la mayoría son shiitas este el medio oriente la gran 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 mayoría son sunitas y los shiitas se concentran generalmente en la zona de Irán Irak por ahí por esa zona Bahrein hay algunos hay algunos shiitas ¿está bien? ok ahora al jamás es un grupo de la hermandad musulmana que se creó en Egipto hace 100 años creo que hace justo 100 años en los años 20 la hermandad musulmana es un grupo radical fundamentalista fundamentalista estamos hablando a nivel religioso teológico que se creó en Egipto en contra de la modernidad egipcia y sus hermanos los hermanos de la franja de Gaza se llaman el jamás el jamás es una hermandad musulmana que existe en en la franja de Gaza que eso es un grupo como dijimos salafista sunita radical fundamentalista eso número uno entonces ¿qué pasa? muchos dicen Irán, Irán Irán ayuda pero el que ayuda acá sobre todo al jamás es Qatar el país Qatar Qatar hace poco con a esta pregunta que es muy pertinente hace poco le pasó 30 millones de dólares con la autorización israelí ¿ok? adivinen en qué lo usan en hacer hospitales escuelas parques no, no, no en hacer túneles fabricar misiles ¿sí? esas cosas ok, eso por un lado entonces reciben dinero por vías legales como esto por vías ilegales reciben dinero número dos contrabando de Egipto ¿está bien? contrabando de Egipto hay mucho contrabando de Egipto se las arreglan los beduinos y jamás se arreglan para contrabandear tercero usan parte de lo que a Israel les pasa como ayuda humanitaria también lo usan ¿está bien? Israel les pasa alimentos materiales bueno, electricidad agua por supuesto porque no tienen fuentes propias y tercero contrabando marítimo hay mucho contrabando marítimo que llega que Israel no puede interceptar muchas veces y bueno entonces reciben o misiles iraníes a veces o tecnología o logística y lo otro ya tienen la capacidad en la franja de Gaza ¿sí? y por eso Israel bombardea edificios porque en esos edificios hay talleres de producción de misiles y ya vemos lo que pueden producir entonces tiene la capacidad a pesar de todo es increíble a pesar de todo tiene la capacidad de producir sus propios misiles letales de largo alcance mediano alcance y destructivos o sea son básicamente las tres fuentes que tiene hoy el jamás de producir todo el material bélico que hace la segunda pregunta Blanca Levy nos dice ¿tiene ganancia política y electoral Netanyahu? wow qué pregunta me puedo meter en un problema de la vez no quiero o sea yo dije que dijimos Adela que iba a ser objetivo yo realmente intento ser lo más objetivo posible tengo mis tengo mis ideas políticas y lo que voto en Israel por supuesto y mi opinión de Netanyahu a ver yo creo de nuevo intento ser objetivo y no si de alguna manera Netanyahu tiene y ahora les voy a decir por qué creo eso si tiene una beneficio lo llamó así ¿verdad? un beneficio político tiene un beneficio político sí por dos o tres razones pero se le fue de la mano o sea él obviamente él no planificó esto que esté muy claro ¿está bien? lo querramos no lo querramos nos guste no nos guste él no planificó esta escalada bélica él no pensaba arrasar con Gaza él no pensaba que iban a caer 3.500 misiles no que quede claro o sea conflicto pequeño digamos conflicto controlado sí lo beneficia de alguna manera viéndolo a nivel político ¿está bien? yo no quiero ser conspirativo yo no quiero decir Netanyahu hizo esto porque no pero ¿qué pasa? si lo vemos en dos ámbitos lo beneficia uno que nos estamos olvidando de su juicio de los problemas internos que tiene de los problemas internos que tiene Israel y distrae la atención ¿que lo hizo a propósito? no no lo hizo a propósito pero sí distrae la atención y por otro lado lo que está pasando con esta situación es que tampoco la oposición puede tiene capacidad o puede formar gobierno ¿está bien? y esto también lo beneficia a él ¿por qué? porque de alguna u otra manera ya que él no puede formar gobierno le beneficia una quinta elección ¿por qué le beneficia? porque estira más todavía su este mandato ¿sí? y lo del juicio y todo lo que tiene que ver entonces mientras más la situación esté en incertidumbre de alguna manera lo beneficia políticamente de nuevo que lo hizo a propósito no que que le gusta esto no seamos claros pero sí sale beneficiado políticamente de alguna manera perfecto te agradezco Andy nos pregunta Miriam Ángel ¿qué porcentaje de población radical tanto judía como árabe hay en Israel? tenemos estos números sí es difícil es difícil o sea como sociólogo y que tengo una tengo una especialidad en demografía puedo decir algo mira son porcentajes muy pequeños Miriam vamos a decir la verdad son porcentajes muy pequeños lo que pasa es que bueno hoy en día se les dio legitimidad ¿está bien? parlamentaria yo estoy hablando ahora de la de la derecha porque la izquierda radical en Israel es muy pequeña por lo menos como yo la entiendo la derecha es más peligrosa es más violenta y hoy tiene seis mandatos en la Knesset si hablamos de seis mandatos estamos hablando de un cinco por ciento ¿no? más o menos son dos sí un cinco por ciento de la población digamos como una estimación porque no se puede saber ¿sí? como decís no vas a la calle y le preguntas tú eres radical tú eres fundamentalista no uno no hace eso generalmente en las encuestas pero si queremos cómo está manifestado o representado hoy en día políticamente hoy representan un cinco por ciento de la población ok alto y en la población árabe es más complicado porque por un lado ¿quiénes son fundamentalistas o radicales? los islámicos los nacionalistas los ultranacionalistas palestinos para hacer un paralelismo yo te diría si queremos definir de alguna manera sería el mismo porcentaje dentro de la población un cinco diez por ciento de algún tipo de radicalismo cuando entre los judíos hablamos de un radicalismo político religioso racista o de ese tipo en la población árabe podemos hablar de un radicalismo o islámico que se hace más radical a nivel religioso o nacionalista nacionalista en el sentido más pro palestino menos pro israelí que yo lo calcularía también entre un cinco y un diez por ciento de la población árabe que es algo también nos pregunta Miriam ¿cómo llegar a un acuerdo con Jamás si su carta fundacional quiere la destrucción de Israel? exactamente exactamente o sea en los términos actuales no hay acuerdo no hay acuerdo es verdad lo que decís Miriam no hay acuerdo lo que se hace generalmente como dijimos antes ¿no? vamos a llegar a una tregua a un alto el fuego por otros dos tres cinco diez años ¿sí? o sea eso es lo que vamos a llegar a una tregua llegar a un acuerdo es muy difícil o sea ¿por qué? porque incluso los sectores hay sectores hay de todo en el jamás también que está claro no todos piensan igual hay sectores más pragmáticos hay sectores por ejemplo que estarían dispuestos a una tregua a muy largo plazo con Israel digamos así no aceptar a Israel no negociar con Israel no reconocer a Israel pero sea una tregua a largo plazo como que le permita al jamás o a la franja de Gaza desarrollarse vivir vivir en paz poder tener progreso etcétera esos son los sectores pragmáticos pero ¿qué pasa? en el jamás hoy en día y toda la el liderazgo es muy radical es el liderazgo que no está dispuesto a negociar con Israel no a reconocerlo etcétera entonces ¿qué queda? esperar que los sectores pragmáticos de alguna u otra manera o la población palestina hagan surgir a los líderes pragmáticos a los líderes que por lo menos se puede llegar a un cierto tipo de acuerdo pero pero hoy en día como están las cosas imposible negociar es correcto León Friedman nos pregunta ¿existe la posibilidad de que se cambie el sistema de elecciones en Israel? ya que no veo ninguna posibilidad de que sirva el sistema que actualmente opera completamente de acuerdo con León completamente de acuerdo con León es un sistema creado en el año 48, 49, 50 que sirvió muy bien para la representatividad de los años 50, 60 incluso los años 70 hasta los años 70 este sistema funcionó relativamente bien y por supuesto vemos que ya no funciona ¿ok? o sea Israel es un país que bate récords ya batimos récords de elecciones de cuatro elecciones en dos años récord mundial absoluto en el Guinness vamos a aparecer dentro de poco este ya no sirve este sistema por supuesto no es estable no es este no sirve o sea fíjense miren de qué estamos hablando Netanyahu para entender lo que pasa sacó 30 mandatos más o menos 30 o sea un cuarto un cuarto de lo que es toda la Knesset el partido de oposición que podría ser primer ministro y ahí la PIT tiene 17 mandatos ¿cómo alguien puede ser primer ministro de Israel? no importa quien sea ¿no? con 17 mandatos con un ¿cuánto es? un 15% de los votos del público israelí ese es ridículo no sirve entonces ¿qué pasa? sí hay que hacer un cambio muy profundo en el sistema político israelí algunos dicen hacerlo presidencialista los más pragmáticos dicen limitar a dos elecciones al primer ministro esto es parte de ¿ok? o sea de nuevo esto Netanyahu es muy inteligente políticamente y utiliza el sistema en su favor y por sus intereses ¿está bien? que quede claro o sea nos guste no nos guste buen primer ministro no lo es pero está usando el sistema en favor de él y obviamente en contra de todos nosotros israelíes que estamos desesperados por esta incertidumbre pero no está haciendo nada ilegal que quede claro no hace nada ilegal usa políticamente el sistema sí ya no sirve más entonces están viendo o sea ¿qué pasa? que en la CNESET es muy difícil cambiar el sistema va a tener que ser en otro ámbito en otra dimensión porque en la CNESET no se van a poner de acuerdo por más de que todos estén de acuerdo que esto está muy mal no se van a poner de acuerdo a cómo cambiarlo entonces están viendo o sea que cuáles son las opciones pero es urgente urgente cambiar el sistema un tema a trabajar Lidia Fischer nos pregunta ¿podría explicar por qué los árabes de Jerusalén oriental no pueden votar en Cisjordania votan en Israel? tampoco ese es otro tema en sí mismo muy este es un sí a ver ya entendí por dónde pasa la pregunta empecemos por lo básico en Jerusalén vivimos yo soy Jerusalén como les dije vivimos alrededor de un millón de personas ¿está bien? un 10% de la población de Israel de este millón de personas un 40% son la minoría árabe musulmana ¿está bien? casi la mitad de la población de Jerusalén es árabe ¿está bien? 40% los árabes de Israel son residentes de la ciudad de Jerusalén y no son ciudadanos del estado de Israel no son como los de Haifa o como los de Yafo o como los de Lot no tienen un estatus especial que se llaman residentes de la ciudad de Jerusalén si quieren pueden pedir ciudadanía israelí pero de entrada no la tienen no nacen como ciudadanos israelí entonces tienen un estatus especial y por eso no tienen pasaporte por ejemplo no tienen pasaporte se mueven de otra manera ¿qué pasa? los ciudadanos los residentes de Jerusalén pueden votar en las elecciones municipales de Jerusalén pero no en las elecciones de la Knesset porque no son ciudadanos entonces por un lado en Israel están al margen del resto de la población árabe y por otro lado ¿cuál fue el problema? uno de los problemas y por esto viene la pregunta que me gusta mucho que Israel no le permitió a la autoridad palestina que los residentes de Jerusalén voten ¿por qué? porque de alguna manera sería reconocer la soberanía de la autoridad palestina sobre esta población entonces fíjense cómo estos 400.000 personas están atrapadas entre la espada y la pared por un lado no son israelíes por otro lado no son palestinos son una mezcla en el medio que no tienen derechos de un lado y no tienen derechos del otro una de las de las excusas que puso Mahmoud Abbas para cancelar las elecciones fue que Israel no le permitió a la población de Jerusalén Oriental votar y que es un gran porcentaje si tenemos en cuenta que en la en la Cisjordania había alrededor de dos millones y medio palestinos estamos hablando de 400.000 personas no es poco no es poco y sobre todo porque todavía la autoridad palestina tiene apoyo dentro de Jerusalén Oriental todavía está perdiendo a favor de Jamás de acuerdo tenemos muchísimas preguntas y yo me comprometí contigo a terminar en tiempo ponemos algunas más si quieres Adela unos minutitos más y me das permiso porque esta me pareció muy interesante Luz Escutia López nos dice se dice que países como Rusia China Irán y Turquía también tienen que ver con Jamás y en realidad es por el gas que hay en la franja de Gaza además de lo que significaría tener Jerusalén que hay de cierto en esta premisa por el gas que hay en la franja de Gaza a ver varias cositas primero no hay gas en la franja de Gaza ok no hay gas no sé de dónde el único gas que se descubrió en Israel es en las plataformas marítimas como saben Tamar Leviatán que están a unos cuantos kilómetros de la frontera no hay básicamente en tierra no hay recursos naturales como dicen el petróleo cuando dicen el petróleo que Israel se queda por el petróleo ni agua tenemos allá entonces no hay gas Turquía es un gran apoyador del Hamas ok una de sus comandancias centrales está en Turquía porque en Turquía con Erdogan se desarrolló el islamismo ok no voy a entrar en el tema de Turquía pero se desarrolló el islamismo en principio moderado pero salafista que apoya mucho o sea Qatar y Turquía son los principales apoyos del Hamas número uno el resto bueno Irán ya hablamos Irán sobre todo apoya al Hezbalá y a Siria es el frente norte de Israel por llamarlo de alguna manera ayuda al Hamas pero menos la ayuda de Hamas viene principalmente por Qatar y Turquía a Irán le preocupa más Siria y el Hezbalá en el Líbano en el Líbano que son el Hezbalá es shiita y bueno y los alahuitas de Siria son medio shiitas entonces ahí está el apoyo más grande China y Rusia son cuestiones geopolíticas estratégicas no hay mucha intervención no sé puede ser que yo no sepa obviamente no sé todo pero yo no sé o no conozco por lo menos intervención directa de China de Rusia con el Hamas no conozco la verdad sí sí de Turquía y de y de Qatar y de Irán perfecto Sheiklat ¿por qué Israel no corta el suministro de agua y electricidad como medida de fuerza? a ver buen punto empecemos por lo básico como dice muy bien el quien suministra energía eléctrica y agua a la franja de Gaza es es Israel ¿está bien? no tienen medios propios en la franja de Gaza viven un millón y medio personas ¿cuántos de estos son radicales jamasistas convencidos? digamos que una minoría ¿está bien? pero todos están rehenes del Hamas todos Israel controla y que quede muy claro en Gaza hay cinco horas de electricidad por día y no hay agua todos los días menos que eso es inhumano ¿ok? es inhumano o sea se puede Israel es simplemente apretar un botón y cortar el agua y la electricidad no le cuesta nada a Israel ya lo hizo como castigo en un momento ¿está bien? pero estamos castigando a toda la población y Israel no quiere hacer eso no quiere hacer eso ¿está bien? o sea no es una medida humanitaria no es una medida y no es como se conduce exacto no es como se conduce no es una que esté el Hamas al revés cuando pasan estas cosas radicaliza más a la gente y le da más más este más provecho al Hamas es correcto Israel mantiene lo mínimo hoy en día en la Franja de Gaza yo justo vinculado a este tema te quería preguntar si tú pudieras medir en términos de la opinión pública y de los medios de comunicación cómo se está manejando el tema en los medios ¿cómo lo podrías medir en este momento? ¿en los medios generales? es decir la televisión y la los gobiernos en general están apoyando Israel ¿está bien? pero los medios siempre van a basarse en la teoría de David y Goliat ¿estamos? David y Goliat y cuando al principio de todo de la creación del Estado de Israel Goliat eran los países árabes y David y Israel estaban con Israel ¿sí? cuando Israel ya fue autónomo soberano pasamos a ser Goliat y los palestinos David digo y acá hay un punto importante lo que se llama Asbará ¿no? esclarecimiento hay varias escuelas en esto yo en un momento trabajé en proyectos de Asbará en los medios a los medios va a ser muy difícil muy difícil convencerlos de que lo que hace Israel es justo o correcto ¿sí? Israel tira misiles mata niños y destroza casas o edificios o la AP o sea lo que estuve escuchando por ejemplo los medios mexicanos ¿sí? por ejemplo la barbaridad ¿sí? de que Israel bombardeó el edificio donde estaba la IP o el Yacira ¿sí? o sea y condenamos la ¿no? y todos los medios aquí en México condenan o muchos medios no todos condenan la libertad de expresión de Israel y dice yo pero nadie habla de que se bombardeó el edificio de al lado que era un un lugar donde se disparaban cohetes a Israel ¿ok? nadie habla de eso entonces siempre va a estar sesgado siempre va a estar sesgado por eso digo y por más explicaciones que demos y por más este asbará que hagamos yo creo que ahí no tenemos mucho que hacer no tenemos mucho que hacer o sea ya la opinión pública ya está este sesgada y va a ser es muy difícil cambiar sobre todo sobre todo con las imágenes que se muestran ¿no? o sea de bombardeos y de edificios caídos y de torres y eso entonces lo que debemos hacer nosotros es esto es informarnos saber lo que pasa poder discriminar la información discriminar en el sentido de saber qué es verdad y qué no es verdad qué están diciendo y saber que Israel realmente no quiere esto no busca esto está bien los israelíes no queremos esto y queremos paz queremos paz pero no podemos quedarnos callados y sentados cuando bombardean a nuestra población entonces es complicado yo digo los medios están sesgados en su gran mayoría de la hay que saber qué medios usar generalmente yo recomiendo mucho apelar a medios israelíes tanto en español como en hebreo como en inglés que de alguna u otra manera son más objetivos o sea habrá algunos más algunos menos pero son más objetivos porque ven tienen la visión desde adentro está bien y no siempre apologética que quede claro eso no siempre somos los justos y los buenos y los correctos objetivamente sí pero basarse en los medios no y apuntando a este comentario que tú haces nos dice Helen Himelfar tanta ayuda humanitaria que ofrece Israel y de eso nunca se habla es un poco abonando a lo que tú nos comentabas una última pregunta te dejamos descansar no tengo otra junta así que tranquila por eso estamos perfecto una más nos dice dos mareina y me parece muy atinado formulártela porque creo que en ese sentido nos educa a todos y nos forma a todos ¿qué podemos hacer nosotros para fortalecer la postura de Israel en las redes sociales? uff ese es un temita ese es un gran tema exacto primero estar informados ¿está bien? estar informados correctamente o sea no dejarnos informar o desinformar como hablábamos antes justo Adela desinformar por los medios por los periódicos porque como dijimos es parcial es sesgada y en gran medida siempre va a ser anti-Israeli en gran medida algunos dicen que es antisemita también hay un factor antisemita también pero va a ser anti-Israeli ¿qué hay que hacer en las redes? y es es un tema porque justo como dijiste antes yo soy sheliah y me enfrento con esto con los jóvenes que están en las redes todo el tiempo y están completamente bombardeados ¿sí? por judíos nazis Israel nazi Israel asesina todo el tiempo entonces ¿qué pasa? cuando contestan quieren contestar se multiplican las reacciones en contra se multiplican y los destrozan ¿sí? o sea y realmente los destrozan no hay con quién hablar ¿qué hacer en los medios? seguir yo digo no sé si tenemos que contestar cada tweet cada post yo no sé no sé no sé si va a ser fructífero si va a resultar están informados este publicar nuestra verdad porque la tenemos y es justa y y saber que 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 Israel se ha atacado ¿sí? entender que Israel es es también o sea no empezamos nosotros que esté muy claro no empezamos nosotros empezó el jamás y ahora se la se la está tragando entonces digo saber eso si hay que difundirlo en todos lados la verdad que no sé la verdad que no sé si o sea si tendríamos que hacerlo en una situación normal pero en esta situación yo no sé si es fructífero o si va a ser favorable o va a y si no es contraproducente exacto si es contraproducente es un tema dado que no soy este experto en medios digo hay gente que sabe mucho más incluso aquí en México propongo consultarlo con ellos mejor perfecto Andy ya no te quiero quitar más tu tiempo sin embargo te quiero comentar que Nomi Levinsky te manda saludos que Hane Streamlink te dice que te está mirando hay muchísimos comentarios de gente Fernando Portugal que también te manda saludos José Zagursky que nos felicita por la iniciativa y yo sí quiero comentar un último mensaje que me llega a mi teléfono y por eso lo leo literal Alex Fastag amigo mío amigo de todos nos dice qué bárbaro muy claro y muy sencillo tu exposición y por eso justamente te queríamos invitar porque eres un educador en todo sentido de la palabra porque realmente con formulaciones muy simples y muy concretas puedes llegar a temas bien profundos a veces a muchas a un margen importante de personas nos cuesta trabajo comprender así es que agradecemos muchísimo tu intervención el día de hoy creo que fue muy esclarecedor para todos me alegro muchísimo muchísimo Adela gracias por la invitación gracias por estar en contacto con ustedes y cuando quieran a disposición que la próxima vez que nos veamos sea para hablar de cosas mejores y de proyectos mejores para Israel y el judío en la diáspora amén 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 ok muchísimas gracias que estén muy bien buenas noches adiós adiós